¿Qué onda mi gente? Aquí otro videito más, Axel y sus vlogs Y hoy les vamos a Compartir un tip Y no sé nada Pues por así de lo que yo Yo realizo a los gallos Les voy a estar compartiendo el como Le hago la delineación En esta parte de la carita Y el rasurado De esta parte Les voy a estar enseñando El como yo realizo el rasurado Por lo mientras voy a estar poniendo aquí Los gallitos Para que Se desentresen un ratito Espero sea de su agrado Y estamos a la orden ¿Qué onda? Bueno gente, pues Akira Llegamos aquí avanzado Lo primero que yo hago es Marcar en esta parte Hacer un cuadro Hacer un cuadrito Y de ahí empezar despacito Despacito, despacito Aclaramos que Esto no le duele al gallito Es como si le estuvieras cortando el cabello Pero en plumas Necesitamos Vamos Esto es delicado O sea es Es Despacito No llevamos prisa Vamos haciendo esto Este método es para que los gallos Este Tengan una mejor Este Podría decirse Limpieza Para que no tengan animalitos Que estén al descubierto Que no tengan ácaros Grupos Ninguna infección Ya ve que porque pues Aquí Hacen sus necesidades Y Y eso quieran o no Se le puede hacer infección Por el mismo La misma pluma Que la tienen ahí Entonces ¿Cómo se llama eso compa? La cloaca La cloacona Y también se mira bonito Se mira un gallito rojito Ahí Eso quiere decir que Es un gallo sano Para ir viendo el trabajo Pues si También para ir viendo El trabajito Que Que uno como Pastor le estás dando Y si Si se dan cuenta El gallito Está relajado No No siente estrés Ahí tengo a los demás Ahí rascando Por lo mismo Para que no estén estresados Pues ahí le tiré pajita Entonces procedimos A hacer este tipo De delineado Un delineado cuadro Pues uno cuadrito así Vamos viendo ahí Despacito Ya luego se cortan En estos plumitos Esto podría decirse Que es en En la Empezando en la Prejuida ¿Verdad? Se hace La prejuida Una prejuida Una prejuida Para que El gallito Se vaya acostumbrando A tener Esta área Semi desnuda ¿No? Podría decirse Entonces Ahorita ahí Les vamos a A dejar Cuando ya tengamos El gallo Este Totalmente Acicalado Bien Bien delineadito Y Ahorita Les mostramos Ahorita Bueno gente, pues ya Ya le damos ahí, le dimos su repasadita Al jovenacerte que tenemos aquí al lado Ya, ya quedó Ya quedó bien afilerado Ahí pues ya nada más ahorita Más adelante le vamos a dar su Lo vamos a llevar a la barba de shop ahí Para que la muchacha le dé su Su cortadita de barba al chavalón ¿Qué pasó ahí compa? ¿Qué pasó ahí compa? Ahí para que quede Bien clean, ¿o no mi niño? Usted también va a ir a la barba de shop Para que la hagan Pues no te haría mal, oiga, no te haría mal ahí Ya me andan diciendo el bagre Ya me dicen el bagre, no sé por qué, oye Oye, sí, pues así está la cosa ¿Qué pasó? Saludos Ahí quedó Un gato Ahí quedó más o menos, o sea, no soy tan perfecto Pero Es nomás por ahorita Para que no le dé tanto frío al gallo Sí, pues que también Para que esté limpio Sí, sí, cómo no Para que traiga sus plumitas al niño Oye, hace rato me comentabas Que cuando se junta en qué Ah, sí, le estaba diciendo que Que qué utiliza usted Para cuando anda rasurando así Pues ya ves que luego hay veces que Que pues Hay gente que no No le gusta rasurarlos de ahí O O cuando los vas a rasurar Ves que En esta área ahí De donde cagan pues Ya ves que pues Cuando traen las plumas Pues ahí cagan Y les queda todo embarrado Mira lo que yo En el momento de rasurar Ya ves que se hacen unos huevecillos No sé si has visto ahí Mira lo que yo hago Le aplico Hectoline Ahí se hacen Se ven unos huevecillos O sea Le aplico Hectoline Unas gotillas Así Aquí así Alrededor Alrededor ahí Así Ahí está Y con eso Con eso es suficiente Y aquí no también Aquí Sí Y en los coditos No, compa Ya es mucho Ya es mucho No ocupé tanto Es que yo veo que a veces Que hay gente que dice Sí, pero esa gente No sabe qué rollo No, no, no Es gente Que juega en el bajo punto Yo soy Yo soy pastor De primer nivel Ah, sí que le dicen El bagret Sí Me dicen el bagret No sé por qué, oiga A ver No sé Luego soy chino Veo el asunto Está fuerte la gente Pero sigue, compa Ahorita ya llevamos Aquellos dos Vamos a aventar estos tres En calor Yo soy rápido Por algo me dicen Al puesto Es 15 Es 15 segundos Sí se ve en el caminado Los 15 segundos Sí se ve en el caminado No, no, no 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 O sea, como si fuera A agarrar un gallito Mira Y ya Bien Bien torcido Mi compa Gente Les voy a explicar Ahí me estuvieron Pusiendo en los comentarios Como Es que yo agarro Los gallos ya En Acudida O cuidando Como es la forma De agarrar gallitos Por la mayoría De las veces Los gallos que yo tengo Son Son Dóciles No son tan bravos ¿Verdad? Siempre Hay que agarrar El gallito Del área de atrás Nunca de la cola Porque A veces Quieres o no Los lastimas Entonces Imagínate que a ti Te estén agarrando De ahí De la cola Pues no No le hablas Ya hablo Le hablo Sí, claro A ver Una demostración Hablándole Bueno Sí, bueno ¿Con quién Quieres hablar? Sí, bueno Oye Para la gente Que dice Oye ¿Cómo le hace Para besar? Chiquitos Son ni niños Pues Usted me entiende Que Puro amarillo Lleva Compa Son de la suerte Como dice Mi compadre Naty Osuna Saludos A mi compa Naty Cría amarillos Y se te van a ir Como si nada Nomás que En este caso Son amarillos Así les Con razón Tan feos Uy ¿Qué pasó Mi compa? Si son los que Voy a ir a cobrar Nomás Voy a ir a robar Con estos ¿Eh? También dos Y los tocanijos Mira Ahí te va No ocupa No ocupa De tanto Ya Bueno compadre Y Usted He visto Ahí Por ahí Anda Rondando Un video Donde Usted Suelta Un gallo De aquel lado Y luego El gallo Viene corriendo Y se Monta No grabes Al pitú Bueno Grabes Al pitú Y se Monta Ahí En ese Tronquito Y luego Entra Y luego Entra ¿Cómo? Es que hay buenos tiempos De aquellas veces ¿No? Sí Esas eran Mis primeras veces Cuando yo pastoreaba Ese gallito Pues ¿Y ganó O perdió Ese gallito? ¿Qué te puedo decir Compa? Desgraciadamente No está con nosotros Pero pues Para mí ganó Ahí me amarraron La 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 Tú sabes Pues Órale pues Siga Ándale pues Procedamos a A continuar con el El videito ¿No? ¿Para qué? Sí Para ver cómo Se ve este gallito Está más emplumado Que los otros Ese mira qué Ey No ha sido rasurado Sí Entonces para que la gente Vea cómo Empezamos de volada Gente aquí Y le lo ponemos Al gallito así Vamos a explicar Paso por paso ¿No? Lo calma Lo acaricia Para que vaya agarrando Confiante Venga chimia pa Ahí se pasa El antebrazo Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Aquí se acuesta Ahí ya se acostó Su almohadita Es su almohadita Así como está Hacemos todas Las vaqueritas La alita Todo lo que no nos interesa Rasurar Hacia atrás Y esto es lo que Nos interesa Entonces ¿Usted no los rasura De estas plumitas también No, no, no Yo he visto que hay gente Que los rasura ahí Para que se vea como ¿Cómo qué? Como que se ve El gallito más paradito No sé No me gusta Ahí ya te va Ahí te va el primer corte Recto Casi al ras Donde está el codito En dirección del codito Ándale Ahí te vas Te vas todo Todo hacia abajo Todo hacia abajo Órale Todo hacia abajo Y ahí se va haciendo El cuadrito Todo así Empiezas a delinear Empiezas a delinear Teniendo cuidado Obviamente Para que no vayas A lastimar Al animal Al ejemplar Acuérdate Que ciertas Palabras están Te acuerdas Te acuerdas Es que no le he puesto La almohadita A mi niño Pues Se queja Ahí te irá Ahí está la almohadita ¿Ese qué línea es compa? Es un Suerder así Ah, sí, cierto Es el de los videos Es el actor No, este canijo Mira Te va una demostración Para que veas Párate Párate Foto, foto, foto Foto Le gusta posar Al chavalón Yo digo que En su otra vida Fue actor ¿Qué? O algo Pues porque la neta Le digo al gallito Posa Para que veas El trabajo Pues Sí, pues es que Esto de los gallitos Es trabajo Gente No son enchiladas De eso A pesar de que Tengo corta edad Pues tratamos De hacer las cosas Ha sido inteligente Como dice la canción Pues sí, claro Trato de hacer las cosas bien Soy perfeccionista Por eso digo que Está repartiendo Está repartiendo Está repartiendo Ahí La mercancía De la exhibición Es que tus gallitos Van a ir a bailar Gente Lo que no saben Yo le pongo Sus guarachitos Le pongo sus guarachitos Y los pongo a bailar Estos canijos Van a bailar El jarabe Tapatío ¿Qué te riedo? La verdad Está muy tranquilo La flexibilidad Ya viste ¿Cómo? En si tanto Sin tanto acá Obviamente Es importante Va a mantener La flexibilidad En el gallo Pues sí, claro Como dice Su compa Veneno El veneno Saludos al chaval Ahí por sí Un día llega a ver Este video Saluditos al hombre En el respeto Para usted Oiga Estamos esperando El compromiso Allí Que había dicho Para Con Don Bugarín Que no Que usted Yo estoy esperando Ese compromiso Ahí A ver De qué De qué ¿Cómo se dice? De qué cuero Sale más Pues ahora viene Lo vemos Vamos a A demostrarles Aquí Como le damos El La resgadita El gallito ¿No se dice ¿Verdad? No Ahí te van a ver Cómo quedan Eso ¿No le molesta compas? Al gallito ¿Cómo que no le molesta? Sí, o sea No es como que Lo lastime O algo así No le lastima Es más que nada Es lujo Es para que el gallito Se mire más presentable Es estética Ándale estética Pues sí Literal Todo lo que yo hago A mis gallitos No le lastiman Porque yo Trato Que no se lastimen Dejarlo Lo más presentable Para que cuando los jueces Vean al gallito Vienen Ah, no El gallito va a ganar Nada les lastima Nada, nada Obviamente Pues sienten Incómodo Que Que les El ruido De la máquina Sí, pues el ruido De la máquina Pero en realidad No les lastima Lo más que hay que Estar cuidando De que el gallito No se mueva Se mueva Ándale ¿Qué te parece Un low fade O un peso pluma fade Y le podemos ver aquí El lado así Y así Y así El antes Y el después Vamos a Vamos a hacerles un peso pluma fade Lo puedes oír Más ¿Qué te parece Lo puedes oír más que este Vamos De la señora Porque este Y ya no se mirará Tanto Tranquilo ¿Y esto lo está haciendo Por la manera O por Porque ya van a entrar En prejuicio ¿Va? Sí, sí No, es que mira A mí me gusta Yo soy de las personas Que me gusta tener Muy estéticos A los gallitos Muy presentables Que se miren bonitos ¿Se vayan a jugar o no? Sí ¿Se han jugado o no? ¿Se han jugado o no? O sea que Que vayan a jugar fútbol O no sé Pues ya ves que Los futbolitos Cuando van a jugar Sí, pues tienen que ir Bien presentables ¿No? Y es lo que cuenta Ahí le hicimos el fake Más bien sería un taper ¿No? Porque O una moja O sea que Nada Pues van a ir Nomás los lados ¿Verdad? Ahí Ya le cortamos Ahí la Con cuidado El osito Obvio Y este Este gallito No No ha sido Resurado Por la Por la Resurada Este Ah pues Porque no le No le estorba Se ve bien Ese gallito Mire Fíjese así Ahí se ve Más o menos Y ahora por acá Con dinero Con dinero Sin dinero Sí, sin dinero Ingeniero A ver Pero oye Tanto que critica Yo me rasuro compa A ver el bigote A ver el bigote Lo tengo Porque me rasure Para estos Merry Christmas Oiga Siente Este chaval Nomás le gusta Criticar a la gente Pues uno Que el bigote Quédate Y miren Como anda Mira Miren como anda El chaval Es vanidoso Pues lo que le digo Vente para acá Ya sigue grabando La audiencia Por favor Sí compadre No, yo me rasuro ¿De dónde? Pues el bigote De loco ¿Por qué no? Barba no me sale Es envidioso No porque a mí Si me salga Y usted no Sabe Las patas de araña Es show Como el programa Ah, más rápido Ahí compa Y agarro El gallito Confianza No, hasta abre La carita El tontín Mira nomás Compa Pues deje de grabar Y es lo bueno También de tener Animales dóciles Tranquilos Sí compadre No están muriendo No están ahí De De latosos Se batalla más Pero pues Si el resultado Es el mismo Quedan bien Sí No les pone Que te hay Porque hay gente Que les pone Te hay En el pico Y Ah, yo no Pues para amansar Dice Sí, pero No Se frustran Los gallitos En vez de que te agarren cariño Te agarren odio Créeme que Lo digo por experiencia Sí, porque ¿Qué? Porque usted lo hacía, ¿no? Antes pues Como todo Yo también lo hacía Pero pues Como todo principiante Pues Sí, sí, ándale Yo también lo hacía Y como usted Notaba No, pero Más que nada Esto de gallitos Es Es amor Darles Su tiempo Su tiempo Sí, darle su trato Porque pues Imagínate Siempre están guardados ahí En la En un rascadero De 60 por 60 Y Pero aclarando Que lo tenemos ahí Porque no tenemos el espacio Pero igual Si se dan cuenta Ahí están los gallitos Es un ejemplo Es un ejemplo Sí, los gallitos Tienen su rotación No estoy diciendo de usted Estoy diciendo un ejemplo Que la gente Que pues El gallo Pues No está acostumbrado A las manos Y lo quiere Se de repente agarrar Y pues Por eso se hace bravo Se desconoce Pues no, no sabe Sí, compa En efecto Yo por ejemplo A los míos Siempre que los voy a agarrar Siempre les estoy hablando Ey Les hablo Para que ¿Cómo les hablas? Pues con la boca Ah, ok ¿Pero qué le dices? Cálmate, cálmate Mi niño Así no? Ey, sí Sí Como dice Como les dice Don Tranqui Véngase para acá Mi niño Andale Sí, pues Hablarle al gallito Pues para que Reconozca 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 la voz Y pues Sepa que cuando Uno le está hablando Y Por ejemplo Yo que le estoy hablando Para agarrarlo Ya el gallo ya sabe Ah, ok ¿Me está hablando mi papá? Ey Me está hablando Este conca Ahí está Pues ya quedó Voy a Voy a salir ¿Quedó? Deja ir por el Ah, pues mira Ese es el secreto Lo voy a revelar No me gusta revelar Mis secretos Pero Ese es el maquillaje Que Que usamos aquí El gel Se podría decir Es el gel Exacto No enseñes De dónde lo estoy agarrando Es el gel El aftershave Ya ves que les ponen Aftershave Para cuando terminan De rasurarlos O alcohol Gente La barbería Les echa alcohol No, pero no enseñes No enseñes Sí, pero no enseñes No enseñes Ahí está Aire, compa ¿Cómo se mira este gallito? Va a ser un poquito Más para acá, compa Porque está Está la luz Un poquito Excelente Ahí se ve ¿Cómo se mira? A ver el otro lado, compa Para acá, compa Para acá Era, boy Colette Mira ¿Cómo se mira el gallito? Ahí te lo voy a Te lo voy a pasar Era nomás Era, boy Era, boy Le lanzamos unos granitos Para que Nada, pues no ocupa Mira, ahí te va a sacudir Y a la orden Pues así Así Finalizaríamos Este Verdeíto, gente Algo Algo Corto Un video Que me estuvieron Explicando Vamos a hacer Para acá ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo voy a agarrar Ah, también da pellets Sí, compa 17% de proteína Sin decir marca Es porque No, no me patrocinen Y la neta Esta marca Está en contra De este Y no Ya dije Ya dije Ya dije la marca Con solo decir eso Pero Ustedes sabrán ¿Cuál es? ¿Ustedes Ustedes ¿Ustedes creen que Que si esto fuera Maltrato Los gallitos Hicieran Ese tipo De sonido? No, yo no creo Que No estuvieran Estuvieran el trato Que les estuvo dando Ahorita pues No, pues no Si yo los estuviera Maltratando No creo que Dudo que hicieran Ese tipo de sonido Pues en este videito Ahí les trate De explicar Los pasos Y el procedimiento Del cual yo Realizo En este En este proceso De que es Los gallitos Ahí me estuvieran Pidiendo Ahí les también Les respondí La pregunta Que mi primo Me hacía De que les pongo Que pasa Cuando los gallitos Tienen parásitos En el área De la De la De la De la Pues uso Ectoline Unas gotitas Ese es un tip El segundo tip Lo que pueden hacer En un litro De De agua Van a hacer esto Le van a echar Diez gotitas De estas Diez mililitros De alcohol Y poquito Pinol Lo revuelven Y se lo echan En las alas En un atomizador En un atomizador Aclarando Le echan Las alas Y en los lomos Y en la cueca Y santo remedio Los parásitos Se van a quedar Y aparte La pluma Va a estar sedosa Espero que sea De su agrado Mi gente Herramentas Que utilizo Compa Ah pues estas Estas para delinear Venga eso ya se acabó Y esta para Una wall Y pues estas Ya saben Las tijeritas Para la Aquellito Espero que sea De su agrado Mi gente Sigan apoyando Si es de su agrado Denle like Compartan Y comenten Que les gustaría Que explicara De que otro tip Les gustaría Que yo hablara Mira Ahí nomás Espérate Vamos a ver Si se puede Ahí un chabalón Me preguntó No que Que líneas Manejamos Pues esta es una gallina Que tenemos aquí De las reproductoras La tenemos libre Porque pues ya Ya es tiempo De que Empiecen con la hueverita Es una gallinita Sweater Con range Patamarilla Con el anillo 182G De las reproductoras Que Que vamos a estar usando Gente pues Les mando un saludo A toda la gente Que se ha estado Reportando Ahí en los comentarios A mi compa El Michigan A mi compa Pedro Bermejo Sosa Que también Se ha estado A la orden A mi suegra Ahí No voy a decir nombres Pero usted Suegra Si usted está viendo Este video Le mando un saludo Una de tantas No 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 hay tantas Oiga Usted sabe bien Que el gallero Es fiel Y solo tiene un uno Usted suegra Que está viendo Este video Saludos Compas Axel Vlogs A la orden Puestos 15 Oiga Oiga este Y el próximo video Ya va a ser Este Por ahí Mire que Varia gente Me estuvo preguntando A mi De que Videito Para La precuida Ajá Pues ya Ya es tiempo Ya es tiempo Ya es tiempo Vamos a entrar Ya en enero Pues ya es tiempo Si 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 Próximo video Ahí vamos a estarle Grabando de los pasos Que yo hago En la precuida El medicamento Que Que yo uso Y el como Lo uso Y el como Lo aplica Andale Y también El como lo aplico Exacto Porque muchas veces La gente Tiene el presupuesto Y tiene todo Y todo No saben hacer Ni un Ni una Saben hacer Y pues Ya pues Y ahí están Los gallitos Están Están jalando Como Como Cueto Hay la gente Que quiera ver El sparring El sparring Que Que vayan Al De los dos primos Que vayan Al instagram De los dos primos Ahí se lo voy a estar dejando Aquí Aquí abajito Lo voy a estar dejando Eh no 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 O sea No En el video Broder En el video Híjole En el de los dos primos En instagram Los dos primos Facebook Partidos Los dos primos Y pues Ahí En cualquiera de los dos Pueden ir a ver los sparrings A la orden gente Huestros 15 Su compa Axelbox Pero antes de despedirme Me gustaría que También Hey primo Espírate